El Caimitillo El maraño, el maraño me gusta Cobarde, tienes miedo de mirarme Tienes miedo de quererme Tienes miedo del amor Entonces dime, para qué quieres la vida Cobarde, eres un triste lamento Eres su movilidad No conoces el amor y no quieres aprenderlo Cobarde, no sabes lo que es besar Y besarse con pasión y estrucarse en una boca Porque eres cobarde El maraño me gusta mucho más 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 El maraño me gusta mucho más